Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. De ánimo me encuentro bien, bien porque tengo mucho apoyo y la verdad es que me encuentro bastante bien. Pero vamos, deseando de que ya llegue las 10 de la mañana para saber ya la decisión que se ha tomado. Así es que así es la justicia aquí en España, que no tienen en cuenta que hay dos menores, no sé dónde están sus derechos ni el apoyo que les puede dar la protección del menor. ¡Vecina, despierta, desahuciame tu puerta! ¡Vecina, despierta! ¡Se va a acabar la paz social! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar la paz social! ¡Más de 20 años! ¡Más de 20 años! De vez que se lo lleven los servicios sociales, que se lo lleven los padres y les den los alimentos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 caña, 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 si esto no se acerca, guerra, 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 Pararemos la tensación, pararemos la tensación y no habrá ninguno más. Pero no quiero irme a la calle con mis hijos, y mis hijos no son monedas, que son sus nietos, coño, que tanto que dicen en la tele, que lo quieren, que lo quieren, ¿cómo lo demuestran? Las horas que son, tanto les ha costado aceptar la negociación, les ha costado, eso es lo que quieren. Lo importante es que en estos cuatro meses, hasta el 29 de octubre, Caritas, que se ha solicitado...